Los clavadistas Paola Espinosa, Iván García y Germán Sánchez coincidieron en que aunque los resultados en la reciente Justa Olímpica de Río de Janeiro 2016 no fueron los esperados, sí se sienten satisfechos con lo realizado, pues se trata de un camino marcado por un gran esfuerzo y preparación. A pesar de haber quedado en cuarto lugar, creo que no me faltó absolutamente nada por hacer y que hice lo mejor de mí, pero también entiendo que así es el deporte y que a veces se gana y a veces no. Obviamente me hubiera gustado tener una tercera medalla más en mis Juegos Olímpicos, pero las dos que tengo me saben muy bien. Disfruté mucho cada competencia que tuve, entonces me entregué al 100% en las cuatro competencias, que por esa parte me quedó tranquilo, el resultado no se dio como yo esperaba, pero bueno, lo bonito del deporte es que da revanchas. Creo que ha sido un gran regalo a todo el trabajo que he hecho, a todos los sacrificios, a todos los malos momentos que he pasado y pues ahorita la verdad que estoy disfrutando mucho. Sobre su futuro deportivo, los medallistas olímpicos señalaron que continuarán con su preparación encaminada a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Obviamente me gustaría llegar a Tokio, pero antes de Tokio hay muchas competencias, campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Copas del Mundo y finalmente con Tokio. ¿Qué me gustaría y con qué sueños con ganar cada una de esas competencias? Seguir haciendo lo que he venido haciendo, disfrutando, entregándome en cada entrenamiento. Viene difícil a lo mejor en cuanto a que la gente o las personas van a querer, siempre te quieren ver ganar, pero yo estoy consciente de que esto es un proceso y que a donde debemos de llegar de la mejor forma siempre es a los Juegos Olímpicos. Ni siquiera he pensado el momento de mi retiro, no lo he pensado en absoluto. Yo ahorita te puedo decir que me sigo sintiendo en la cima, muy pocos podemos presumir que somos doble medallistas olímpicos. Yo he conseguido todo lo que he querido, he ganado todo lo que he querido, he escrito mi propia historia. En 2008, Paola Espinosa obtuvo medalla de bronce enclavado sincronizado junto a Tatiana Ortiz en los Juegos Olímpicos de Beijing, y en Londres 2012 ganó plata enclavado sincronizado al lado de Alejandro Orozco. Iván García y Germán Sánchez consiguieron la medalla de plata enclavado sincronizado en los Olímpicos de Londres 2012. Además, Germán Sánchez fue uno de los medallistas mexicanos en Río 2016, donde ganó la presea de plata en la prueba de plataforma individual de 10 metros. Quiero ser un buen ejemplo para las futuras generaciones. Quiero que no sea el medallista olímpico y ya, sino ese medallista olímpico que no está lejos de las personas. Y vienen generaciones muy, muy fuertes, te digo, con mucho talento, niñas muchísimo, bueno, muy, muy pequeñitas de edad que ya están tirando 10 metros. Entonces, sí creo que las próximas generaciones vienen empujando muy fuerte y ese nivel va a hacer que México siga teniendo buenos clavadistas. Lo difícil, creo yo ya lo hice, que fue todas las bases, todos mis clavados. Entonces, ahora es simplemente mantenerme, cuidarme, que no tenga ninguna lesión para que me permita seguir entrenando y cuidar esos aspectos que te digo que pueden ser muy simples, pero eso puede ser la diferencia. Con información de Susana Cerezo y José Luis Simón, Notimex.